Hola amigos, ya está disponible, la máscara de papel, completamente gratis. Para poder obtenerlo, primero mandaremos solicitud para unirnos a su grupo. Luego entraremos al Discord del creador y verificaremos. Buscamos el canal del chat general, para mandar al moderador Ken, nuestro usuario de Roblox. Una vez que nos acepten nuestra solicitud de unirnos a su grupo de Roblox, pasaremos el lobby, para reclamar nuestro accesorio. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.